9 de la mañana con 38 minutos, hablábamos hace algún instante atrás las historias del liceo, Enrique Molina, historias de estudiantes, de jóvenes, que claro, tienen distintos proyectos a la hora de decidir qué hacer después de salir de cuarto medio. Hoy sabemos que hay una realidad, la dificultad de encontrar trabajo, hoy día los jóvenes nacen también con otra realidad y muchos de ellos con el ánimo de emprender, de ser sus propios jefes y muchas veces se tienen que salir de sus ciudades, de sus regiones para poder buscar esas opciones. No, no es así. También se pueden quedar en nuestra región, también se pueden quedar en sus comunas y es lo que queremos hablar a continuación con nuestros amigos de IRADE, Carolina Parada Gabelán, gerente general de IRADE también sobre esta Expo FES 2024 que obviamente quiere potenciar a los emprendedores jóvenes para que se queden también en nuestra región. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Hola, Paola. Hola. Es potenciar a los jóvenes, pero también al intercambio de experiencia y conocimiento entre distintos sectores, que es lo que nosotros hacemos en IRADE como promotores de capital social en la región del Bío Bío. Por eso, la próxima semana, 18 y 19 de abril, Suma Expo FES 2024 en Los Ángeles. Exactamente. Allá nos vamos, a Los Ángeles. ¿En qué lugar van a estar? Son dos centros, dos sedes. Vamos a estar en el campus de Los Ángeles de la UDEC, de la Universidad de Concepción, y en la Corporación Centro Cultural de la Municipalidad de Los Ángeles que está frente a la plaza, en pleno centro de Los Ángeles. ¿Y qué les lleva a motivarse a través de IRADE con los jóvenes en el intercambio? Me encanta esa pregunta, Luis, porque yo creo que uno nunca debe perder el sentido de propósito. Y eso apunta a la raíz de por qué nosotros hacemos lo que hacemos desde el Instituto Regional de Administración de Empresas. Permíteme que me dé la vuelta un poquitito más larga, pero fíjate que cuando se estudian o se revisan estos grandes ecosistemas de innovación y emprendimiento que elevan los índices de desarrollo económico de una ciudad en particular, de una metrópoli, y ahí está el ejemplo de Silicon Valley en Estados Unidos, en el mismo Estados Unidos, en Massachusetts, en Boston, o en Georgia, en Europa, podemos revisar en España Bilbao, en Berlín, en Barcelona, o también en Israel. Cuando revisamos lo que hay detrás de cómo las sociedades o los ecosistemas emergen en innovación e emprendimiento, lo que hay detrás es la confianza entre los distintos sectores del ecosistema. Y eso son las universidades, por una parte, que aportan investigación, que aportan data, que crean nuevas patentes de propiedad intelectual. Está la empresa que apuesta por la renovación de productos y servicios y también por la generación de más investigaciones. Y también está la innovación y el emprendimiento y la sociedad civil y el Estado. Entonces, cuando nosotros somos capaces de conectar lo que está haciendo cada uno de estos distintos sectores para el desarrollo de un territorio en particular, entonces estamos moviendo aguja. Y eso es lo que nosotros hacemos desde IRADE, porque nosotros conectamos, tendemos puentes, nos definimos como promotores de capital social y el capital social es la confianza entre distintos actores del ecosistema. Y eso es lo que va a ocurrir en Los Ángeles la próxima semana en la segunda versión de Suma Expo Fest, que son dos jornadas de muchas charlas, talleres, networking, gracias. Tenemos también desafíos de innovación abierta, la muestra de stand del ecosistema de innovación, de las distintas incubadoras que existen en nuestra región, de las líneas de financiamiento. Es decir, todo lo que alguien que quiera apostar por apoyar un emprendimiento, o alguien que quiera aprender, o alguien que quiera ayudar a conectar, puede necesitar en un solo lugar. Entonces, vamos a hacer como la capital de la innovación de la región, se instala en Los Ángeles en estas dos jornadas. Maravilloso. Próximo día 18 y 19. ¿Y quiénes pueden postular y hasta cuándo lo pueden hacer? Puede postular todo el mundo. Estamos abriendo la convocatoria y aquí, subrayo, suma.viovio.cl, donde está disponible el programa, donde las personas se pueden inscribir. Esto no tiene costo, así es que la invitación es a inscribirse en masa, a contarle a los amigos, a los compañeros de universidad, a los colegas emprendedores, en la empresa, para poder ir a conocer lo que está ocurriendo en nuestra región, en Los Ángeles, y poder generar un ambiente propicio para que siga surgiendo la innovación en BioVivo. Claro, es lindo todo lo que ha generado el concepto del emprendimiento en nuestro país, porque, claro, hoy día hay más herramientas para poder emprender, pero sigue siendo difícil el poder emprender. Y lo principal, obviamente, que está detrás de todo esto es explicarle a quienes quieren emprender la tolerancia y la frustración. A no amarrarse tanto también a una idea, pero también que pueden tener una idea y gestionarla con otros es fundamental, tanto para los recursos, para ejecutarla, para contactarse con quien corresponde, y esto es lo que podemos encontrar acá también. Todo eso lo podemos encontrar, nosotros hablamos de conocer la amplia oferta de innovación que existe en nuestra región, y dentro de eso está lo que tú mencionas, Luis, que es la información específica de cuáles son las líneas de apoyo que existen, tanto desde el sector privado a través de las empresas, que hay muchas empresas que están apostando por esto, y también la oferta que existe desde el Estado a través de Corfo. Fíjate que Corfo, además de, vamos a contar con una conferencia de su directora regional sobre el impacto de innovación como aceleración del desarrollo en un territorio, va a estar Roberta Lama con nosotros, pero además Corfo va a estar dictando un taller sobre las líneas de financiamiento. Entonces, toda persona que quiera, que tenga una idea de negocio, que tenga un emprendimiento ya funcionando, y que tenga una idea de cómo puedo hacerlo aquí, dónde puedo buscar ayuda por acá, ahí va a estar disponible. Y no solamente Corfo, sino que también otras empresas como CMPC, que tiene una gran apuesta por el Venture Capital, que es esta vocación de apoyo al emprendimiento que existe en algunas empresas con fondos disponibles para eso, principalmente en las comunidades donde se insertan. ¿Y qué otro tipo de charlas van a dar para quienes asistan ahora al 18-19? Tenemos variadas charlas, son más de 20, entonces me demoraría mucho en explicar cada una, pero me gustaría destacar especialmente tres. Una es la charla internacional que vamos a tener con Fernanda Sosa. Fernanda Sosa es la directora de Chile Más, que es un espacio de aceleración de ecosistemas y de intercambio de negocios entre Chile y Boston, en Estados Unidos. Y Fernanda lo dirige, ella vive en Boston, y desde ahí ayuda a empresas que quieran ampliar su oferta de valor en Estados Unidos. Y Fernanda va a venir a contarnos sobre las líneas de financiamiento internacionales. Esa es una conferencia. Otra que me gustaría destacar mucho también es del empresario angelino, italosunino, porque aquí tenemos que convencer también a las grandes empresas de querer conectar con el mundo innovador y de la startup. Y Ítalo es un gran referente empresarial a nivel nacional, y además está muy conectado con los temas de innovación, y tiene una identificación muy grande por su territorio, que es la provincia de Biodía. Y también nos va a acompañar, tengo que nombrarlo porque es nuestro, a César Bascuñán, que César es un participante de Suma Talento, este programa que organiza la feria ha hecho muchas otras cosas en la región en los últimos dos años. Uno de esos fue un programa de formación que duró un año, y César fue participante nuestro, él es angelino, y él está innovando a través de su proyecto que está relacionado con la climatización, con la mantención de sistemas para la climatización que ayudan a optimizar recursos en todos los espacios físicos industriales principalmente. ¡Ay, bien! Lo vamos a necesitar más, sobre todo allá que hace tanto calor en el verano. Entonces a César le ha ido muy bien, está abriendo nuevos negocios, y va a ser una de las experiencias de éxito que nosotros vamos a presentar en Suma. Ustedes, bueno, lo hablamos fuera de micrófono, hace dos años también deciden descentralizar también esto, porque lo hemos hablado en otras oportunidades, siempre apuntamos a Santiago, pero en regiones a veces también nos ponemos un poquito localistas. Y han decidido también sacar esto más allá de la provincia de Concepción. Han estado trabajando con la provincia de Arauzco, ahora con la provincia del Bío Bío, qué interesante también el poder abordar esas oportunidades también para las otras provincias. ¿Cómo es el desafío para ustedes desde su punto de vista? Nosotros lo abordamos por dos caminos, o sea, primero desde IRADE, a través de un mandato de nuestro directorio. Nosotros tenemos un directorio integrado por 15 personas de distintas empresas de la región, y el directorio nos pide que tengamos una gestión más descentralizada a nivel de la región. Y por eso estamos en Los Ángeles con diversas iniciativas. Una de ellas es SumaTalento, que SumaTalento al ser un programa de IRADE, con financiamiento del gobierno regional, es un programa que se define descentralizador. Y por lo tanto, nosotros tuvimos 100 participantes en este programa formativo de las tres provincias. Eso tenía un esfuerzo logístico bien desafiante, ¿no? Porque implicaba hacer converger agendas de personas de tres provincias distintas, mover profesores, mover salas, etc. Pero lo logramos, y por eso que les contaba fuera de cámara la experiencia que hemos tenido con TIRUA. Y ahí tenemos un aliado súper clave, que ha sido el CFT, el Centro de Formación Técnica de TIRUA, que es un ente del Estado, y que nos ayudó también a promover esto para que participantes de TIRUA pudieran ser parte de nuestro programa. ¿Y tu experiencia para ti, a modo personal, en estos últimos dos años, cómo ha sido? Yo soy una enamorada de la región y creo mucho en el talento de Bío Bío. Entonces, para mí ha sido muy gratificante poder ver cómo estamos impactando positivamente en la vida de muchos jóvenes. Y eso, no solo a mí, a todo el equipo, la verdad es que es muy gratificante porque ejecutar fondos públicos es algo bien complejo. Y muchas veces también, y debo decirlo, tiene la contraparte negativa que hay siempre gente que quiere encontrarte como la yayita, ¿no? Y nosotros nos caracterizamos por hacer las cosas bien, tenemos muchos sistemas de controles internos y un equipo con altos estándares éticos, de lo cual yo me siento muy orgullosa de liderar. Entonces, cuando tú dices, o sea, cuando tú escuchas las palabras de los propios beneficiarios, Paola, que te dicen, este programa me ha cambiado la vida, la posibilidad de conectarme con Boston no solo ha impactado a mí, sino que también a mi entorno. Son frases que tú dices, todo este esfuerzo vale la pena. Así que no nos queda más que seguir con mucha energía y entusiasmar a todo nuestro público, a todas las personas que nos están mirando de visitar sumabiodio.cl y poder participar en Los Ángeles la próxima semana. Sí, y ahora lo es lindo también la pertenencia de cada uno de los proyectos que son muy también pensados en la zona, en sus realidades y eso también se agradece dentro de la regionalización. Página de IRADE donde va a encontrar precisamente toda esta información, la previa, para que nos cuente precisamente lo que estamos revisando en pantalla para poder inscribirse, para poder ser parte también de los distintos opciones que van a tener durante esos días, dos días. Sí, son dos días. Estamos viendo la web que es sumabiodio.cl, además estamos con un amplio despliegue comunicacional en redes sociales. Carlos Zapata, que es nuestro responsable de las comunicaciones del proyecto, está con hartas gestiones en curso para poder difundir ampliamente esto y poder dar a conocerlo a todo el público. ¿Sabes qué? Yo ayer me metí en la página, por curioso, para averiguar de qué se trata. Y la página es súper amigable. Sí. Me encantó, fácil para el tema de la inscripción, te indica todo y te dice quiénes son, qué labor cumplen, qué proyectos hay. No, maravillosa la página, me gustó. Qué bueno, muchas gracias. Anduve por ahí entruciando. 18 y 19 de abril, ahí con el puntito, dedito de arriba para el equipo de comunicaciones que tiene ahí este puntito a favor. Y claro, hoy día tenemos ahí los exponentes para que se organice, para que pueda también ser parte de estas actividades virales que se suman a las otras que, por supuesto, nosotros siempre vamos conociendo acá en la región. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, Luis, Paola, además nos dejamos súper invitados a Los Ángeles. Muchas gracias. Oye, lo decíamos en la mañana, buenas noticias desde...